El Real Valladupar recompuso el camino en la Copa Profesional de Fútbol de Salón tras derrotar en la tercera fecha 4 por 2 a su similar del Atlético Tiburón de Barranquilla en el Coliseo Cubierto Julio Monsalvo Castilla. Esta es la segunda victoria del conjunto Vallenato tras el tropiezo en el inicio del campeonato cuando cayó en su debut. Indudablemente hoy no fue nuestro mejor partido. Creo que hay algunas situaciones del juego donde tenemos que seguir corrigiendo. Lo importante es que se suman los dos puntos. Es rescatable la actitud de los jugadores, la gallardía, el coraje pero sí en verdad necesitamos trabajar algunos aspectos. En el equipo local marcaron Brian Ángel en dos ocasiones Jonathan Seguro y Julio Cuello para sumar dos puntos más en esta primera fase de todos contra todos en el grupo A. Gracias a Dios me da la oportunidad ya que a veces pasan no había podido marcar y había acabado con el grito ahogado pero hoy gracias a Dios me da la oportunidad de convertir un gol y aportar para el equipo. Fue la primera vez que se enfrentan estos dos equipos pues el Quinteto Barranquillero hace su estreno en esta temporada en el microtrupo profesional colombiano.